Hoy se conocieron las cifras de la encuesta Adimark, el cual arrojó que el conflicto de Aysén golpeó la aprobación de Piñera y ministros. De acuerdo al sondeo dado a conocer esta mañana, el respaldo a la gestión presidencial llegó a un 29%, convirtiéndose en el segundo resultado más bajo en lo que va de su mandato. Una caída de 4 puntos de aprobación del presidente Sebastián Piñera en la última encuesta Adimark alcanzó el segundo resultado más bajo en lo que lleva de su mandato. De acuerdo al sondeo realizado entre el 6 y el 31 de marzo, en un mes marcado por conflictos en Aysén. El respaldo a la gestión presidencial llegó a un 29%, mientras la desaprobación subió 6 puntos y alcanzó el 64%. El gobierno, al igual que en el mandato, también fue afectado por la crisis en la zona sur del país, ya que la aprobación cayó un 29%, ante la cual era en febrero un 31%, y el nivel de rechazo subió a 65%, el cual en febrero marcaba un 61%. Tras conocer esta información a nivel local, la primera autoridad comunal, la alcaldesa Marisol Martínez, también entregó su opinión referente a las nuevas cifras entregadas por la encuesta Adimark. Bueno, la verdad que no nos sorprende los resultados de la encuesta Adimark, como lo comentábamos fuera de cámara y de la radio. Efectivamente, el movimiento de Aysén, nosotros que fuimos a Santiago con la mesa, percibimos el respaldo que tenía el movimiento a nivel país, hemos recibido respaldos también acá en nuestra región, por lo tanto, sabíamos que este movimiento tenía un respaldo mayoritario del país en general, de mucha gente que nos contactó y nos dijo, estamos con ustedes, ustedes están dando un ejemplo de lucha regional, y que sigan adelante, nosotros los apoyamos. Así que es grato poder confirmar eso con cifras, pero nosotros creo que todos lo percibían, percibíamos ese respaldo que había hacia nuestro movimiento, hacia la lucha justa, para reconocimiento de nuestra región de condición especial y de reclamos legítimos ante el Estado por medidas que hoy día estamos concretando en las mesas de trabajo y que van a ser de beneficio de todos. Ante estos resultados, también la concejala María Inocidad del Sur, e integrante de la mesa social por la región de Aysén, entregó su opinión referente a la última encuesta Adimark. Bueno, creo que nosotros sabíamos que esto iba a pasar después de este movimiento que estuvimos en la región, donde el gobierno demoró tanto en buscarle soluciones, más de 40 días, sabíamos el peso que teníamos a nivel, sobre todo nacional y regional, lo pudimos ver el día que llegamos a Santiago, donde la conferencia de prensa que se hizo en la ANEF, a nivel nacional, donde obtuvieron más de 45 medios de comunicación, tanto nacional como internacional. Entonces, creo que de ahí el gobierno pudo medir que este movimiento estaba siendo apoyado a nivel nacional, y claramente sabíamos que las encuestas de Animark de este periodo iban a ser bajas, y así lo demuestra. Nosotros, tengo entendido que el movimiento tiene una adhesión de un 85% de la aprobación, tanto el gobierno cae en un 70% de esa aprobación, así que estamos ahí compensando que va a terminar este gobierno, si va en la misma línea con las autoridades que tiene, tanto a nivel nacional como regional, teniendo un solo apoyo de la ciudadanía, y lo estamos comprobando hoy día con esta encuesta de Animark que salió. Finalmente, cabe señalar que el movimiento social de Aysén logró tanto apoyo como el movimiento estudiantil del año 2011. De hecho, un 82% dijo estar de acuerdo con las demandas presentadas por los dirigentes y habitantes de la región de Aysén, y solo 11% estuvo en desacuerdo. Este apoyo fue incluso mayor en Santiago, entregando un 85% que en regiones quienes entregaron un 80% de apoyo al movimiento social regional por Aysén. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!